Lo que vamos a mostrar hoy es lo que tienen algunos días pidiendo algunos voceros y personeros de la política venezolana y de otros países del mundo. ¿Quieren pruebas? Aquí están las pruebas, los testimonios de algunos de los golpistas. ¿Lo tenemos? Vamos a escucharlo. Son... Soy Hernando Luz Tardorón, militar retirado. Primero tenemos varias personas que me acercaron. Este es el teniente retirado de Figueroa y Henry Salazar. Hace unos meses atrás me hicieron que había un plan de desastabilizar el gobierno de Quimbalo, por así decirlo. Sin embargo, este mes y el mes pasado, me contactó el teniente Henry Salazar para realizar un video o algo por el estilo. En sí no sabía qué era, hasta el día de ayer que el flote se efectuó. Y se afectó con militares atractivos y personas civiles que fungían como ocultos. Este, donde se le dice al señor presidente que renuncie a ciertos personajes que estaban en el video, los identifiqué. Digo el nombre. ¿Quiénes son? El capitán Héctor Modera, el teniente Henry Salazar, su esposa, que desconozco su nombre, el hermano, que desconozco su nombre, Luis Colmenares y mi personalidad. Hay otro personal que no sé quién es, que fue el transporte de Henry Salazar. ¿Y ellos le manifestaron que se estaba dando un golpe en contra del gobierno nacional? Estaban armando, sí. ¿Desde cuándo lo estaban armando? Bueno, el año pasado. Se desfrustó. Y en un mes, mes y medio, el teniente Henry Salazar, mis unidas, sus palabras textuales, si no lo recuerdo, el juego continuó o algo así. ¿El tema afectó en algún momento el día, la fecha? No, no había, no había un día como tal, este, incluso se estaba manejando esta fecha que estamos ahorita, un curso, o sea, esta semana, hace como una semana, y queremos que la van a ceder para, antes del carnaval. Habían dos personas, que no sé quiénes son, que son, al parecer las que dan más ahora, que son Máximo y Guillermo, no sé si son, este, pseudónimo o si son nombres de Pilar, verdadero. ¿Quién manifestaban, o quiénes, quiénes conocían o nombraban a esos ciudadanos Máximo y Guillermo? El teniente Salazar, Salazar Henry, el capitán Novéa, el capitán Héctor Novéa, y Eduardo, Eduardo Pidero. Por lo menos, tres que eran, un momento dado, me los nombraron, más no. ¿Cuál era la finalidad de ese video? Llamar a las oficinas superiores en el dato, a que despertaron, entre comillas, pidiendo la renuncia al presidente de la República, diciendo que los oficinas sueltas no estaban en contra. ¿Cómo fue tu captación para este video? Ya sabían que ellos manejaban información de ellos, y sabían que ellos no tenían credibilidad dentro de la fila de la fuerza armada, y ellos, de una forma u otra, me mantuvieron ahí con ellos, y pidiéndome que tratara de captar gente, que tratara de buscar personas que se vieran con nosotros. ¿En qué consistía el golpe? O sea, sé que era tomar el casco central de, o sea, de Guatilas, acá, hasta Valencia. ¿Cómo se comunicaban ustedes? Por fin. Por fin. Ah, pero ¿qué tipo de comunicación clandestina utilizaban para comunicarse? Es prearreglado, prearreglado. Este, bueno, se le decían al ejército, se le decía a aguacate, a la aviación a un avicultor, a la armada se le decía a pesicultor, y a la guardia de los huelados. Así es la T que se le fue nombrado. ¿Y a ti cómo te decían? Pescado o trucha. ¿Pescado? O trucha. ¿Y a nosotros el integrante del movimiento de Inhervillero? Capitán Entornada, el señor Chino, el teniente Henry Salacerca, el único, y mi persona que se ha pescado. ¿Y qué utilidad le iban a dar? Lo iban a difundir. ¿Cómo lo iban a difundir? Lo iban a mandar al extranjero. Había un contacto con una periodista llamada Patricia Puebla, oí un canal de noticias no sé cuál, en el extranjero también. No manejo el nombre del canal. ¿Quién filmó el video? La esposa, el cliente de Inhervillero. ¿Qué tipo de cámara utilizó? Creo que era Nikon. O sea, era negra, más no recuerdo la marca como tal. Era una cámara portátil. Tomo fotos y la veo. ¿Qué tipo de indumentaria portaba usted en Inhervillero? Solamente aquí para arriba, la parte de la uniformación. ¿Quiénes más estaban uniformados de militar en ese video? El capitán Héctor Noguera, el teniente de Andrés Salazar, el ciudadano Roberto Nieves, el ciudadano Luis Colmenares, y el hermano del teniente de Andrés Salazar, no sé cómo se llama. ¿Civil también? Sí, civil también. ¿En algún momento le hablaron de logística militar a utilizar en contra de la fuerza armada? Hablaron de tomar ciertos aviones, de tomar ciertos aviones en cruzo. También lo pusieron hacia uno de los pilotos. ¿Qué tipo de avión? De Tucano, los AT-27, los Tucanos. ¿De qué iba a servir según lo que le decía a gente de ustedes ese día? Era como un prelubio, un preámbulo. Habla de ella, que iba a haber un movimiento. ¿Quién impartía las impulsiones fuera de Venezuela, según usted? El teniente de Andrés Salazar, Pedro. ¿Quién más? El capitán Caigualipán, no sé qué nombre. ¿Caigual qué? Caigualipán. ¿Ellos se encuentran en qué país? Panamá. ¿Por qué? Acabando la justicia. Están felicitados por el caso del año pasado, de los generales que cayeron detenidos y que hubo un proyecto del Estado. Están involucrados. ¿Cuántas veces habías dejado tú fuera del país? Dos veces. ¿Para dónde? México, Cancún, hace como tres años, hace dos años. Y entonces el año pasado fue a Colombia y vino. ¿Con quién te entrevistaste en Colombia? No, nadie. ¿Nada? No, no. ¿Este había una reunión? No, no. ¿Empitado por? No, no. No, no. ¿Y en Galcún? En Galcún fui a la obra de un amigo y a otro con la matrimonio.